Estamos promoviendo una iniciativa ciudadana de reformar el código de notariado de reformar el código de notariado y una profunda, profunda reforma para que todos los abogados que tengan, según los requisitos que nosotros estamos promoviendo más de 20 años, sean notarios porque la Corte Suprema de Justicia está nombrando notarios, pero políticamente a favor de ellos mismos, los familiares, como siempre hemos hecho un análisis que en Honduras hay 10.5 millones de habitantes para 2.000 notarios no puede ser, solo ellos pueden hacer todas las escrituras, toda la fe notarial y los demás abogados ellos hablan de que se pueden meter abogados indecentes, pero también hay notarios indecentes por eso es la reforma, para que todos los compañeros, los colegas que tienen ya los requisitos sean notarios ¿Se da la arbitrariedad en la Corte Suprema de Justicia entonces? Claro, ellos le dan el permiso de ser notarios a quienes quieren, no a los que realmente necesitan habíamos abogados muy buenos, pero no se los dan, tenemos abogados que han solicitado el notariado hace 20 años y no lo tienen, ni les han llamado para el examen ¿Qué podemos hacer? Ese es el movimiento que tenemos ahorita, de un movimiento amplio pro notariado, democrático ¿Cuáles son los requisitos que ustedes consideran que debe tener un abogado para ser notario? El principal requisito es tener moral, es el requisito tener moral para el ciudadano que sepa que va a ir donde un notario y que el notario va a ser leal con él No es un título, es un permiso que el Estado da Una de las reformas es que ya este permiso no lo dé la Corte, sino el Estado por medio de gobernación que es el ente encargado de dar los permisos del Estado No es un choc, pero no le digo yo No es un título No es un título